En la piel Simbo yo el amor Es la pampa, mi faena Alma, vida y corazón Soy en mis campos Por lo fiero y de mi venia El corralero, soy ganadero Y tradición Son mis caminos, barro Y chichi, polvos, vientos Y sudor Sigo la huella De las estrellas Soy guitarrero Y soñador Cuando el vacío Empezando el mes De mayo, primero de mayo Queremos rendir Nuestro tributo de reconocimiento Admiración Y respeto a todos los trabajadores Del país en esta fecha Histórica En forma especial Nuestro saludo para ustedes Estimados amigos Trabajadoras y trabajadores En estancias ganaderas Que trabajan junto a los propietarios De estos predios Haciendo producción De proteína roja Para darle de comer A todo el pueblo veniano Y a todo el pueblo boliviano Un abrazo para ustedes En forma muy especial A nombre del comité ejecutivo Y directorio de la federación De ganaderos del BENI Como también de nuestra parte De todo mi equipo de trabajo Un abrazo a todos los trabajadores Que nos escuchan Y nos ven semana a semana En toda la geografía Departamental En este programa De primero de mayo Estimados y apreciados amigos Que nos ven Y nos escuchan Traemos importantes Informaciones Una evaluación Que nos hará El secretario general De Fegaveni Sobre la segunda Reunión directa Con el ministro César Cocarico Ministro de Desarrollo Rural y Tierra Sobre la agenda Que tiene Fegaveni Con ese ministerio Y sus técnicos También estaremos Les mostrando Todo lo que aconteció Este pasado 28 de abril Cuando con presencia Del ministro de Estado En la cartera Desarrollo Rural y Tierra La gobernación Autoridades del CENASAC Del INRA Como también La dirigencia ganadera Estuvieron en este predio Para el lanzamiento oficial Del primer ciclo De vacunación Contra fiebre actosa De este año Y al mismo tiempo Se hizo entrega De títulos ejecutoriales Por parte del INRA A los productores ganaderos Como también A comunarios Originarios campesinos Por parte De este instituto También tendremos Un tema musical Muy agradable Porque muchos de ustedes Amigos ganaderos Son pilotos civiles Como también Ocupan Los que no tienen Obviamente Esta profesión Ocupan Muy frecuentemente Los taxis aéreos Que conocemos Originalmente En nuestro departamento Para llegar A sus estancias Ganaderas Eso vendrá Como un homenaje A ellos Y estaremos hablando Que este 5 y 6 De este presente Mes de mayo En Santana Del Yacuma Se concentrará La atención Del país Y fundamentalmente De los ganaderos Y el departamento Del Beni Para ver Lo que acontezca Y se plantee Al interior De lo que será La cumbre ganadera Tendremos una explicación Ya está preparada La federación En representación De sus 31 asociaciones Para poder hacer Las demandas En lo que significa Propuestas A nivel regional Como también A nivel nacional Estaremos Estimados amigos Hablando de esos temas En este Beni Ganadero Que está iniciando Este 1 de mayo Una nueva gestión Para todos ustedes Estos mensajes Que son muy importantes Luego entramos En detalle De lo anunciado Señor ganadero Para seguir Protegiendo Nuestro estatus Sanitario Del 3 de mayo Al 18 de junio Vamos a vacunar Contra fibra aftosa En este primer ciclo 2016 Al adquirir Su biológico No olvides Realizar su aporte O plus Haciendo su cancelación Ante los agentes Colectores autorizados Estos recursos Serán invertidos Como lo establece La resolución congresal De ganaderos del Beni Pando Número 04 de 2013 Y de la CODEFA Número 004 de 2016 Para este ciclo De vacunación asistida Vamos a la consecución De una vacunación Diferenciada En nuestro ato ganadero Para seguir siendo El primer departamento Productor de carne Con conciencia y perseverancia Avancemos en esta estrategia sanitaria Es un mensaje De PegaBeni Esta deliciosa carne Para su consumo Se la prepara En 20 minutos Un torillo Para que produzca Esta excelente carne Necesita 3 años Para lograrlo Este es el trabajo El desafío Y esfuerzo Del productor ganadero Consuma Proteína roja Es un mensaje De PegaBeni Y sus 31 asociaciones ganaderas PegaBeni Recuerda que Para el movimiento Y comercialización De ganado Se debe recabar En sus oficinas El documento De derecho propietario Y presentarlos En los puestos De control ganadero La ley 80 El decreto supremo 20.091 Y el decreto de gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje De PegaBeni El calendario Marcaba 27 27 de abril En las instalaciones Del Cenasac En ese auditorio Que están viendo ustedes Este es el auditorio Del Cenasac Segunda reunión Directa Con El ministro César Cocarico De Desarrollo Rural Y Tierras En la cual PegaBeni Conjuntamente El cuerpo técnico De asesores De ese ministerio Estuvieron reunidos En la sede de gobierno Y se traspasó ya La información En esta reunión Para seguir avanzando En las acciones Y compromisos Que se han establecido Con la Federación De Ganaderos Del Beni Vamos a escuchar Un resumen De lo que es Esta reunión A cargo Del secretario General De FegaBeni Licenciado Luis Fernando Ibáñez Portales Tal como Estaba previsto Estaba programada La primera reunión Que estuvimos Con el ministro Esta es una Continuidad Del programa Del plan de acción Que se ha encarado Con el ministerio De desarrollo De la tierra La cabeza Del ministro Doctor Cocarico Bueno como se informó En el anterior programa Una comisión Encabezada Por el presidente FegaBeni Se trasladaron A la ciudad De La Paz Y otra comisión A Santa Rosa Y Puerto Yata Bien Dentro de la agenda Se reunieron Con los técnicos En La Paz La comisión Donde se tocaron Temas puntuales Y el trabajo técnico Que después Se agendó El 27 de abril Ya en reunión Con el ministro Acá en la ciudad De Trinidad Para que Tanto el sector Ganadero Como ese comité técnico ¿No? Su parte técnica Del ministerio Puedan informarle Todo el El resultado De dicho De dichas reuniones Temáticas puntuales Está con plena seguridad Con mucha atención El ganadero De base En la provincia Para ver Que su comité Ejecutivo Está en acción ¿Qué temáticas Se tocaron Totalmente En esta última reunión ¿Qué hacen En este año? Bueno En primer lugar Dentro de la agenda Estaba Haber el tema De crédito ¿No es cierto? Como ustedes saben De que Hay 30 millones De dólares Que están Sin ejecutarse Entonces Tendríamos que hacer Nosotros por responsabilidad Las gestiones Para ver Qué había pasado Por qué no se ejecutaron Esos recursos Y es ahí Que empezamos a ver Que hubieron Bastantes solicitudes Que fueron Rechazadas Otras que no Han llegado A concluirse Sin embargo Se le informó Al ministro Toda esta situación Y se llegó A la conclusión De que Debía mejorarse El reglamento ¿No? Y que se adecue A las exigencias Y que no sea Tan burocrático Para que el ganadero Pueda acceder A estos créditos En todo caso Se está marchando Ya para poder Para poder agilizar ¿Qué sería el mensaje A los interesados Ganaderos Que están necesitando El crédito? Bien El ministro En pleno Acto de reunión Al responsable Del ministerio De agilizar Y corregir O actualizar El reglamento Le instruyó De que Lo más antes posible En los próximos días Se hagan los ajustes Necesarios ¿No? De que esto De que este reglamento No sea tan burocrático Es así que En los próximos días Próximas semanas Máximo Yo me imagino Que en 15 días Vamos a tener ya Un reglamento Eh Adecuado Y ajustado A lo que Nosotros hemos pedido Para que Los créditos Se agilicen Además de eso Se le ha pedido De que estos créditos Sea a través También de la Federación De Ganaderos Para que nosotros Como Como Eh Directores Como responsables Ejecutivos Hagamos el seguimiento A estas carpetas ¿No? Porque Es por eso Que no han No han podido Concluirse Por diversas razones No Ya aprovecho La oportunidad De venir Ganaderos Para aquellos Ganaderos Que han hecho Las solicitudes Y que por una razón O otra Han sido rechazadas O que han quedado A media Las reactiven O sea Que se reactive Porque hay el compromiso Del Ministerio De que esto Se va a agilizar Además que nosotros Como directorio Nos comprometemos Hacerle seguimiento A cada una De estas solicitudes Una de las prioridades Fue El abastecimiento De borrar La burocracia Del diésel Licenciado Y obviamente Que eso ya está Allanado con la tarjeta Magnética Pero también Una propuesta Y una demanda De solicitud De ustedes En el tema De que en el campo En la ganadería El productor También necesita gasolina ¿Tocaron? Así es ¿No? Nosotros viendo La posibilidad De cómo agilizar Todas estas Factores Que son Una obstrucción Para poder producir Como es el tema De combustible ¿No? Que es un líquido Fundamental En En desarrollo Productivo Tanto para la maquinaria Es así que Se va a firmar Un convenio Hay una salida Más rápida Por el momento De firmar Un convenio Fegaveni ¿No es cierto? Con la institución Responsable De hacer La fiscalización Para que cada ganadero Portando su credencial O su carnet de ganadero Pueda presentarse Y que pueda adquirir El combustible Un tema Que es muy delicado Que preocupa Es también Prioridad Del comité Ejecutivo Y del director Y es el tema De contrabando Estaba en agenda De un principio Con el ministro Pocarico En esta segunda versión Con su encuentro Con él ¿Qué llegaron A conclusiones De informe Y alguna dinámica Le hemos pedido Al ministro No de nadie La verdad Que es desconocido De que estamos Siendo afectados Dentro de nuestra Economía Los ganaderos De que Está ingresando Ganado Del Brasil No debido A la devaluación De sus monedas Y entonces Tenemos ese problema De que nos está Ingresando Carne Fuera De otro país Entonces Hemos pedido Nosotros al ministro De que se busque O se intruya Que el TENASAT Pase alguna Instructiva De que Los mataderos Y los centros De remate No compren O sea No reciban Este tipo De Ni se comercialice Este ganado Que esté marcado Al lado derecho Porque nosotros Sabemos que De acuerdo A la ley 80 Se debe marcar Al lado izquierdo Entonces todos los ganaderos Tenemos esa normativa Y el que lo haga Estaría incurriendo En violar Esa norma Por lo tanto Tenemos Por lo menos Ese control Para poder Parar un poco Este 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 tipo Este contrabando Que nos está haciendo daño A nuestra economía Del sector ganadero Hay otros temas Que son también Hay que prestarle Importancia Dentro de la agenda ¿Qué otros temas Se analizan En la necesidad? Bien Este También Otro tema Muy importante Es de que Como se sabe El decreto 26075 Nos deja al margen A nosotros Los ganaderos Al departamento Del Benin El tema de desmonte Entonces hemos solicitado Al Al ministro De que se nos Se pueda modificar Ese decreto Y que nosotros Podamos estar incluidos También Que podamos hacer El desmonte Obviamente Con un procedimiento ¿No? Que está Obviamente Reglamentado Es así Que le hemos Hecho también Ese pedido Al ministro Se ha comprometido También Yo la verdad Que rescato Algo positivo De la reunión Con el ministro O sea Hasta donde hemos Podido ver Está cumpliendo Con los Con la agenda ¿No? Con los plazos O sea Estamos trabajando Con plazos O sea ¿No? Se da la propuesta Y volvemos a reunirnos Para ver Cuáles han sido Los resultados Hasta el momento Se está cumpliendo Con ese tipo Ese mecanismo De trabajo Bueno Y eso nos hace Pensar De que Vamos a lograr Paso a paso Las demandas Que estamos planteando Hay buena acogida Hemos visto De que Hay un franco Encuentro Productores De la federación Con esas carteras Sí Tiene que ser así ¿No? Porque la verdad Que es un ministerio Que realmente Tiene que ir a par Con el sector Productivo Ganadero Entonces La verdad Que el ministro Reitero nuevamente Desde el inicio De la primera reunión Que sostuvimos Aquí en la federación Se agendó Otra reunión En La Paz Con los técnicos Para analizar Estos temas Que les acabo De mencionar Y el día 27 Si mal no me recuerdo Se hizo el análisis Con sus técnicos Y incluyó De que Cómo se había avanzado Con los resultados Entonces hemos agendado Otra fecha Para reunirnos Para seguir avanzando En estos temas puntuales Una última pregunta Que estábamos haciendo Presencia Con estas imágenes Estábamos haciendo presencia En el seguimiento De este encuentro Con el ministro Y el tema De los desastres Los desastres No solamente Por inundaciones También por setillas ¿Hablaron algo De alguna alerta Así es Bueno Ya otro tema Aparte Que no estaban agendados Se le tocó El tema De las inundaciones Y la sequía Donde nosotros Como Como Dirigente De la casa matriz Le planteamos De que Es de prioridad Departamental El tema De contar Con un sistema De alerta temprana No le mencionamos Cuáles eran Los procedimientos Actuales Bueno Y son arcaicos Necesitamos Un sistema De alerta temprano De última tecnología Que permita Tener el productor Que le permita Al productor Tener una información Fidedigna Exacta Cosa que el productor Tenga Toma una decisión Acertada ¿No es cierto? Digo acertada Porque Con esa información Le mencionamos Que el mover Ganado No es como Mover Otro Cualquier producto Necesita una logística De varios días De varios días Que significa Mover ganado Significa Gastos económicos Logística Inclusive Pérdida de ganado Porque al transportar Un ganado De un lugar a otro Hay vacas Que malparen Teneros Que se mueren Animales Que se pierden Entonces Le dijimos Que no es nomás Moverse de un lado Al otro A veces Pensando en que Si va a haber agua Mucha gente Mueve ganado Y es una pérdida Económica Fuertísima Entonces Necesitamos Los venianos Contar con Un sistema De alerta Temprana De última Tecnología Que nos permita Tener una información Fidedigna Si va a haber Problema Inundación Sepamos Que tenemos Que movernos Si o si Y si no Notar pues Con esa incertidumbre Que empieza Noviembre Diciembre Y empezamos A decir Va a haber agua No va a haber Va a haber No va a haber O sea Ese es el tema Que empieza el ganadero Ya con Con ese Shock Que ha sufrido Con la inundación Entonces Es un Que no sean Pronósticos Sino que sea Una fuente De información Real Así es Entonces Le explicamos En detalle Como se manejaba Ahora eso Y Y Como debería ser Un sistema De alerta Temprano Siendo la ganadería El sustento Prácticamente Del departamento Del venia O sea No puede ser Que Que el Que la actividad Económica Más principal Este tan vulnerable ¿No? Necesitamos Información Como una buena Información Que tengamos Y adicionalmente Obviamente A otro tipo De demanda Que viene En el tema De carretera En el tema De puente Porque los puentes También sirven De escape ¿No es cierto? Hay ganaderos Que con un puente Puede mover su ganado Sin mayor problema Pero cuando están ya Con mucha Con mucha agua Que no hay Y la corriente Tampoco puede cruzar Entonces Eso se le ha pedido Al ministro Que por favor Interponga Sus buenos Oficios Y que Que podamos Contar muy pronto Con un sistema De alerta Temprano Esperemos De que estos Acuerdos Y estos Trabajos Vayan avanzando Para consolidar Hay una esperanza En el sector Ganadero De materializar Estas demandas Que están Comprometidas Por el gobierno Nacional El calendario Ya nos vamos Al otro día Al día siguiente 28 28 de abril En horas de la mañana En este predio Ganadero Estimados amigos Se hizo El lanzamiento Oficial Del primer ciclo De vacunación Asistida Contra fiebre Aptosa En esta gestión De 2016 Y hubo un acto Paralelo A continuación Que fue La entrega Tan importante De títulos Ejecutoriales Tanto al sector Productivo Ganadero Como también A comunidades Campesinas Y originarias A las comunidades También La presencia Del ministro César Cocarico Del gobernador Parlamentarios La federación De ganaderos Como también El instituto Nacional De reforma Agraria Estuvieron allí Y hubieron Varios discursos Hubo un discurso Central De la federación Y bueno Se hizo La vacunación Asistida Porque Empieza No se olvide Este 3 de mayo Y va hasta El 18 Hasta el 18 De junio De este año Este ciclo De vacunación Miremos Lo que Hacemos un resumen De los discursos Y todo lo que pasó En este tan Confortable Predio Ganadero Este pasado 28 de abril Vamos a darles La cordial Bienvenida A este acto Tan importante De inauguración Del primer ciclo De vacunación 2016 Contra la fiebre Antosa Cabe Cabe Recalcar Señor Ministro De que Llevamos Más De 15 Años Con la ejecución Del programa De erradicación De la fiebre Antosa En 2014 Conseguimos Que todo el país Sea certificado Con dos Estatos Uno Con vacunación A la zona Mundial De sanidad Animal A la cual Orgullosamente Podemos manifestar De que Ellos nos han felicitado Por los avances Y por la mantención De estatus Delibre De fibra Antosa Este es un logro Que se viene consiguiendo Gracias a la coordinación Entre el sector Privado El sector Público Y todas las instituciones Entonces Eso Ministro Felicitemos A todo el sector Arranquemos Un ciclo De vacunación Con toda la fuerza Alcancemos Nuestras metas Que nos estamos trazando De más del 93% Y bueno Muchas gracias Y A seguir vacunando Es un placer Señor Ministro Tenerlo ahora Aquí en este momento Hacer el lanzamiento Del primer ciclo De vacunación De este año Aquí en el departamento Albeni Muchísimas gracias Por su presencia Gracias por la coordinación Que se está teniendo Su autoridad Con el sector Granadero Con la directiva De la Federación De ganaderos En el departamento Agradecerle también A todos Los presentes Que van a Que estamos haciendo El lanzamiento Al sector Ganadero Pedirle Su apoyo Para este Año De vacunación Iniciando este ciclo Y el segundo Y el segundo El sector ganadero Queremos Como dirigente Tener un buen resultado De vacunación Porque hay un compromiso Ya del Senasac Si tenemos Buen porcentaje De vacunación Buena Buena Estadística De vacunada Vamos a tratar Vamos a tratar Para el próximo año El dos mil Cien Dos mil diecisiete El primer ciclo Hacer una vacunación Diferencial Se está trabajando Con el Senasac Coordinando Todas estas acciones Pero si no hay apoyo Del sector ganadero De los ganaderos En tener En Que vea el Senasac Que hay buenos resultados De vacunación No se va a poder hacer Ninguna vacunación Diferenciada Este Esto se maneja Son cambios de estrategia Que se hacen En el tema De la vacunación Nosotros Para poder hacer Ese cambio de estrategia Tenemos que demostrarle Como decía El doctor Javier Suárez A los organismos Internacionales Que tenemos Un buen Una cobertura De vacunación Y mandar Un estudio Un análisis Para que nos autoricen Los organismos Internacionales No por eso Pedirle a todo El sector ganadero Ya su Buena voluntad Como lo hemos estado Haciendo Y siempre le hemos puesto El hombro A los ciclos De vacunación Que sigamos adelante Sobre el tema De la entrega De títulos También Agradecerle Al señor ministro Por toda la voluntad Que ha gestionado La firma Para la entrega De títulos Para el sector ganadero Como unidades Y pequeños productores Porque con esto Ya el ganadero Va a poder acceder A un crédito Porque en la banca Privada Y para el crédito Del plan Paturú Que se está reactivando También Hemos estado Trabajando Con el señor ministro Con su gabinete Para reactivar Nuevamente Los créditos Ya esto Nos facilita La entrega De títulos Teniendo nuestro título El sector ganadero Ya vamos a poderlo Poner De garantía Para poder hacer Inversiones Y hacer una Galería productiva Que Está orientado A garantizar Los logros Obtenidos A este momento Teníamos El informe De nuestra Autoridad De sanidad Y la autoridad Lamentaria Al principio De las intervenciones Y Con satisfacción Escuchamos De que Bolivia En sus diferentes regiones Ya ha sido declarado En algunas regiones Libres de ciebre Aptosa Sin vacunación Y en algunas Como la muestra Libres De ciebre aptosa Con vacunación Felicitar La iniciativa Y el alto nivel De coordinación Que tiene El sector ganadero Con las instituciones Del Estado Que están Llamadas A consolidar Estos retos Porque El Bedi Es La tierra De la ganadería O sea De producción Ganadera Natural Yo creo Yo creo Que Estas Estas Iniciativas Nos van a permitir A los venianos Recomar el liderazgo De la producción Ganadera Y poder En poco tiempo Cumplir Este sueño Anhelado por todos Los venianos No solamente Por los ganaderos De poder Exportar Carne Veniana Al mundo Los ganaderos Venianos Necesitan Tener Esa seguridad Jurídica Necesitan Que agilicemos Si es que En algunos casos Hay cierto retraso En la titulación La gente Necesita Tener tituladas Sus instancias Tituladas Sus propiedades Para acceder A lo que vamos A seguir trabajando Con nuestro gobierno Nacional Que es Precisamente El reencauzar El reencauzar El acceso Al crédito Y para tener Acceso al crédito Lo primero que les piden A los ganaderos Es tener sus piedras saneadas Es tener sus títulos Entonces Necesitamos darle Esa respuesta Quizás un poco Más rápida Acelerar los trámites Y que los procesos De cerramiento Se hagan También hermano ministro Con esa coherencia Y se hagan También por supuesto Mirando La realidad propia De lo que es El departamento Ya técnicamente Hablando Y por supuesto Que hay los mecanismos Y los escenarios Para hacerlo conocer Pero nosotros Valoramos De sobremanera Que se continúe Quisiéramos Pedimos también A nombre del sector productivo De nuestro departamento Que este proceso De saneamiento Se pueda acelerar más Hermano ministro Próximamente Se va a Reaperturar El acceso El crédito Del plan Patujú Y la gente Es realmente Un cuello de botella Y es un impedimento El poder El poder llegar Al Al crédito Que valoramos Valoramos La decisión Que ha tomado Esta nueva Administración De Fegaveni Una administración Que está Decidida Y que está Abocada A hacer el trabajo Gremial Lo respetamos Profundamente Y nos obliga Nos obliga También como autoridades A ponernos A ponernos al lado Y a colaborar En todo lo que necesiten Nuestra industria Madre Le va a ir a los ganaderos De Fegaveni Le va a ir bien A todos los venianos Porque se genera Mano de obra Porque se genera Circulante Porque se genera Realmente el movimiento Económico En el departamento Que es lo que Necesitamos Entonces Eso es lo que Realmente ahora Nosotros valoramos Y definitivamente Ministro Creo que también Un pedido Que hace el sector Ganadero Es en torno Allá una vez Establecido Y mantenido El nivel Y el estatus El poder acceder Técnicamente Y yo recuerdo Las palabras De perdón En cuanto A la Pertinencia O no Que será El servicio nacional A través del ministerio En cuanto a la vacunación Diferenciada Que va a poder También En cierto grado Es hasta un incentivo Es un premio Al productor Que ha estado Constantemente Poniendo en el pecho Que ha estado Constantemente Con su esfuerzo Con su platita Con su bolsillo Cuidando la sanidad Animal de todo Bolivia Entonces creo que también Sugiero Que se pueda Tomar en cuenta El pedido De la federación Para lo que sería La vacunación Diferenciada Si es que se puede Considerar Desde este año Con Fegadero Tenemos Mi segunda Reunión celebrada Y varios Varias tareas En el camino Ojalá Ojalá Que todo lo que Estamos Conversando Acordando En el tiempo Previsto Pueda Conquisa Creo que tenemos Una gran misión Como gobierno Tenemos Estrategias De trabajo Por eso Tenemos un programa Desde el Poblamiento Ganadero Tenemos que Construir Una estrategia De desarrollo Obvio del sector Ganadero Bovino De aquí a 5 años A 2020 La primera meta Y a 2025 La segunda meta Hay que Alcurarse En este trabajo El día de hoy Es un día Muy importante Bolivia Hace muchos años Es un país Libre De su vida Artosa Eso nos permite La garantía De inocuidad Alimental Con mucha confianza Podemos comprar Carne boliviana Podemos consumir Carne boliviana Sin temor A Ingerir Enfemerales Pero al mismo tiempo Nos da Una puerta Para que podamos Exportar El año pasado Hemos logrado Tener un superávit De producción De 15.000 toneladas De carne boliviana Hemos autorizado Nosotros Una explotación De 7.000 toneladas Pero en realidad Se han logrado Exportar Solamente 3.000 toneladas Hay que trabajar Tenemos un encuentro En París Para hacer Afectura De mercados Hacer contactos Vamos a Estar en París Para poder Trabajar Sobre estos aspectos Hay que mejorar Estas condiciones Y por supuesto Miren La importancia Ahí radica La importancia De las actividades Que empezamos El día de hoy El primer ciclo De vacunación Contra la hierba Aftosa Cual objetivo Es mantener Poblaciones Bovinas Y Bulbarinas Inmunes Ampiros De la hierba Aftosa O sea No solamente De patas También Estamos desarrollando Toco a poco Estamos mucho mejor ¿Cuánto es La meta 34.888 Previos Principalmente Del denio 65.070 Productores 6.588.550 Ganados Revinos Que vamos a vacunar Y búzamos 11.116 De acuerdo a los datos Que tengo La participación De los productores En el Total Es muy importante Tenemos un Presupuesto Que vamos a invertir De 9.500.000 Bolivianos El aporte Del cenazaje Es 1.600.000 Pero la parte Privada 3.488.000 El gobierno Departamental Participa Señor Gobernador 3.200.000 Gobierno Municipal Señor Alcalde El Asociación Debe ser El gobierno Municipal De cercano O de 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 Muchos municipios Que participan Con una inversión De 1.155.000 Que si nos hemos centrado Todos Gobierno central Gobierno central Gobierno central municipales y nuestros productores privados para hacer este ciclo de vacunación muchas gracias señor presidente de la ley, muchas gracias señores productores familiares por tener esta importante participación, para nosotros, para todos la fuerte parte también de ustedes en este ciclo de vacunación hay que trabajar en lo que están haciendo en una vacunación diferenciada creo que tenemos razón, habrá que implementar mecanismos dentro del cuerpo de sanasar de hecho el cronograma por si acaso está con la notificación, empezamos el 3 de mayo en todos los sectores que estamos interviniendo, Santa Cruz Beni los departamentos más grandes Beni y Santa Cruz parte del departamento de Pando, norte de La Paz y parte de Rochalama vamos a empezar el 3 de mayo con la notificación y también con la vacunación el 3 de mayo en estos 3, 5 departamentos la vacunación compulsiva vamos a comenzar el 19 de junio estamos comenzando con la campaña completa quiero destacar el trabajo de Linda en el Beni está muy relacionado quesas con actividad productiva tenemos 594 títulos propiedad propiedad individual en muchos casos pero también al mismo tiempo propiedades colectivas de comunidades eso es lo que nos ha hecho llegar a ustedes productores y también a muchas comunidades compañeros 594 títulos son 1.075 beneficiarios 980 8.000 hectáreas y quiero destacar la participación de las mujeres de los títulos que vamos a entregar el día de hoy están a nombre de las mujeres en un total de 412 varones 603 hay una importante participación 38% mujeres lo que voy a informar es que miren estamos al 62% de superficie saneada en el departamento de la nos falta sanear 7.854.000 hectáreas que constituye el 38% pero de esos 38% 7.526 están en proceso ese es el 36% con eso estaríamos al 99% ya para culminar con el saneamiento del departamento de la es muy poquito solamente van a quedar 327.000 hectáreas que son 2% de todo el departamento más grande del territorio creo llegar al 98% es muy importante y nos falta poco creo que el proceso que tenemos que hacer tenemos que utilizar para que todos ustedes tengan esa seguridad de tener su propiedad que les permite facilitar su trabajo y como es ya una costumbre porque ustedes nos los pidieron vamos a mostrarles un video muy musical muy agradable que va como un homenaje de los ganaderos a todos los pilotos civiles que hacen el radio taxi o que tienen propias avionetas como las conocemos en este hermoso Benny ganadero en esta canción que es dedicada a ustedes el aviador para este Benny ganadero y esta canción va dedicada para todos los aviadores de todo el punto y de Bolivia y sobre todo el departamento del Benny el aviador el aviador tiene dos amores dos amores tiene el aviador el aviador el aviador tiene dos amores dos amores tiene el aviador una es la mujer que en ti respira podes volar podes volar Una es la mujer que te respira, otra es volar, otra es volar Romántico, fiel y enamorado, del horizonte, del ancho mar Mientras vas volando en su avioneta, hay quien espera y desespera Esa es la mujer, la bien amada, que mira el cielo y besa nada, por su negar, por su negar Esa es la mujer, la bien amada, que mira el cielo y besa nada, por su negar, por su negar El aviador, el aviador tiene dos amores, dos amores tiene el aviador El aviador, el aviador tiene dos amores, dos amores tiene el aviador Una es la mujer que te respira, otra es volar, otra es volar Una es la mujer que te respira, otra es volar, otra es volar Romántico, fiel y enamorado, del horizonte, del ancho mar Estabas volando en su nave, hay quien espera y desespera Esa es la mujer, la bien amada, que mira el cielo y besa nada, por su negar, por su negar Esa es la mujer, la bien amada, que mira el cielo y besa nada, por su negar, por su negar El aviador, el aviador tiene dos amores, dos amores tiene el aviador El aviador, el aviador tiene dos amores, dos amores tiene el aviador Una es la mujer que te respira Señor ganadero, para seguir protegiendo nuestro estatus sanitario Del 3 de mayo al 18 de junio, vamos a vacunar contra fibra aftosa en este primer ciclo 2016 Al adquirir su biológico, no olvide realizar su aporte o plus Haciendo su cancelación ante los agentes colectores autorizados Estos recursos serán invertidos como lo establece la resolución congresal de ganaderos del Benipando Número 04 de 2013 y de la CODEFA Número 004 de 2016 Para este ciclo de vacunación asistida Vamos a la consecución de una vacunación diferenciada en nuestro ato ganadero Para seguir siendo el primer departamento productor de carne Con conciencia y perseverancia, avancemos en esta estrategia sanitaria Es un mensaje de Pegaveni Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años Para lograrlo, este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero Consuma proteína roja Es un mensaje de Pegaveni y sus 31 asociaciones ganaderas Pegaveni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado Se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario Y presentarlos en los puestos de control ganadero La ley 80, el decreto supremo 20.091 y el decreto de gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje de Pegaveni Amigos, este 5 y 6 de este presente mes de mayo La atención del sector ganadero De la Asamblea Legislativa Departamental Del Poder Ejecutivo Departamental Como también los ministerios a nivel del gobierno central Estarán concentrados en Santana del Yacuma Esta bella ciudad eminentemente ganadera Una región como Yacuma Eminentemente ganadera Estimados amigos Allí se desarrollará la esperada La esperada cumbre Cumbre ganadera Que organiza la Asamblea Legislativa Departamental La Federación de Ganaderos está lista con todos sus proyectos Para trabajar en las cuatro mesas de trabajo Para poder plantear todas sus demandas Que están ya socializadas Tanto a la Asamblea Legislativa Como también a la Gobernación Y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Que vendrá, según información Vendrá también a participar De este tan importante evento ganadero Allí en la capital de la provincia Yacuma No es verdad Explíquenos cómo va el trabajo De la Federación Licenciado Luis Fernando Ibáñez En su condición De Secretario General de Fegaveni Si bien nosotros ya venimos En reiteradas oportunidades Haciéndole conocer las demandas Del sector ganadero Sin embargo También se llevó una cumbre en ITEN Que se le hizo conocer Las demandas Del sector ganadero Creemos que es importante Asistir nuevamente Nosotros estamos prestos A hacer conocer nuestras demandas En todos los escenarios Que sean necesarios Con el fin de Que se nos escuche Y que se nos atienda Con nuestras demandas Es así que Estamos Nuevamente preparando Las demandas del sector Para poderlas Hacer conocer y debatir Tengo entendido Que se van a Conformarse Cinco mesas De trabajo En las cuales Cada director Con el personal técnico De la Casa Matriz Vamos a conformar Las mismas Y invitamos A los ganaderos Que deseen participar En las mismas Para que nos apoyen Y podamos también Llevar adelante Esta lucha Y que nuestras demandas Sean pues Plasmadas En esa cumbre Ojalá Que vayan Las autoridades Con decisión Con potestad De decisión Me imagino Hasta donde sé Que va a estar El ministro De desarrollo rural Y tierra Entre otros Y bueno Aprovechar Las cámaras Para invitar A que las autoridades Asistan Para que Podamos nosotros También conseguir Buenos resultados En esta cumbre Cuando le hacía La primera pregunta Sobre este tema Para ir cerrando El licenciado Le decía Que es un desafío Para todos Los venianos Incluyendo A la asamblea Legislativa Departamental Y al poder ejecutivo Que es la gobernación ¿Cuál sería Su mensaje puntual? Porque tendrían Que pasar Departamentalmente Por redacción De leyes departamentales Y obviamente El ejecutivo Presupuestarlas Y obviamente Aplicarlas Así es No Este Evidentemente Los que están organizando Esta cumbre Es a la asamblea Coordinación Con la gobernación Por lo tanto Son las instancias Normativas Que es la asamblea Y el poder ejecutivo Que vendría a ser El tema Del gobernador Que tendría Que ejecutarlas Entonces Al margen De estas normativas Departamentales Que se puedan Crear También Van a estar Autoridades nacionales Porque hay demandas Que competen También al gobierno Nacional ¿No es cierto? Yo creo Que Tenemos la esperanza Como productores Y como se ha estado Trabajando También con Con ambas Instituciones Tanto con la gobernación Como la asamblea Creemos que ya hay Avance De las demandas O sea Tienen conocimiento Las autoridades Entonces yo creo Que es oportuno Ya de que Estas autoridades Tanto departamentales Como nacionales Podamos ya ir Con resultados Resultados Que pueden ser A corto plazo Y obviamente Hay demandas Que son a largo plazo Que lamentablemente Tenemos que esperar Un tiempo Para que sean atendidas Bien Yo quiero agradecerle Y desearle éxito Estaremos con nuestras Cámaras De Ben y Ganaderos Haciendo un seguimiento De la cumbre Y obviamente También somos optimistas Directores Para que los resultados Sean realidades Así es ¿No? Invitar nuevamente A todos los ganaderos Que deseen participar Y así a todos los dirigentes De asociaciones Directores provinciales Y ganaderos Que debemos estar Presentes en esa cumbre Para hacernos Escuchar nuestras demandas Y más que todo Al pueblo de Santana Que es donde se va a llevar A cabo la cumbre ¿No? Exhortarlos E invitarlos A que participen Y nos ayuden En esta cruzada Que es presentar Nuestra demanda En la cumbre Llevada a cabo en Santana Amigos Vamos llegando Al final Primero de mayo Un abrazo Muy fraterno A todos los trabajadores De nuestro país De nuestro departamento Como también En forma especial A las trabajadoras Y trabajadores En estancias ganaderas En esta fecha Tan histórica Reivindicativa De los trabajadores Y no se olvide Amigo Que tiene usted Ya el compromiso A partir de este 3 de mayo Al 18 de junio Debe cumplir Debe cumplir usted Con el primer ciclo De vacunación Contra fiebre aptosa En este año 2016 Compre su biológico Y aplíquelo Para poder tener Ya las certificaciones Correspondientes Para movilizar O comercializar Sus animales La próxima semana Estaremos con ustedes Haciéndoles conocer Un resultado Porque estaremos Presente Con nuestras cámaras En la cumbre ganadera De Santana del Yacuma Serán los temas centrales Que haremos un resumen De lo que pasó En Santana del Yacuma Y obviamente Otras noticias Otros asesoramientos Que tenemos Planificados En este Subveni ganadero Feliz mes de mayo Estimados amigos Las temperaturas bajarán Están llegando Los ursitos Hay que encararlos Con mucha responsabilidad Nos encontramos Dentro de 7 días Soy banquero Soy banquero y tomador Y mis brazos del acero También simbo yo el amor Es la pampa Mi faena Alma, vida y corazón Soy en mis campos Toronfiero Y de mi pen y el corralero Soy ganadero Y tradición Son mis caminos Barro y chichipol Vientos y sudor Sigo la huella De las estrellas De las estrellas Soy guitarrero Y soñador Cuando el vaquio Cuando el vaquio Se acercó